Una calle, un café, sigo a caminar, como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tu recuerdo. Dime que me está el brillo de la ciudad, duele hasta reír, cuesta respirar, solo oigo tu voz en medio de cire. Dime que me está el presente, aunque no estés aquí, tú tienes la magia que me hace feliz, y el poder parar y aliviar mis sufrimientos. Enséñame a vivir sin ti, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol entonces se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti, no te alejes más de mí, que en mi corazón tu ausencia es un mundo que no tiene cielo.